Música 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 No me recordarás, no me recordarás 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 No 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 recordarás La la vida, la 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 vida, la 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 Cuando te vi, comprimenme ¿Qué te sentí? ¿Qué te sentí? Cuántos tiempos la primera vez Mi alma fue feliz Campeñito, un cuento guiado Como la caducción de la imágenes 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 Buscó una vuelta Y encendido en tu fuego Como un respiro Enfrentense el campo Es el amor maravilloso Te extraño, amor Te quiero Amor, 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 amor Amor, 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 amor Y te quiero 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 Cuánto tu sencita Te amanece el sol Te quiero Te quiero Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!